Vecinos de la calle 17 con carrera 19 del barrio Jorge Dangón vienen realizando protestas de manera permanente por las obras que realizan los constructores del centro comercial Megamol, porque según ellos los trabajos están afectando la tranquilidad de los moradores del barrio. Que se nos están rebosando los manjoles que nunca se nos habían rebosado, que nos están dañando las tuberías y no nos están haciendo el arreglo que realmente se necesita. Hay bastantes malos olores, se han rebosado las aguas negras que están aquí y es una situación imparable. Varios de los vecinos de la obra se volcaron a la calle impidiendo la continuidad de los trabajos, sin embargo funcionarios de la empresa Constructora y el ingeniero Álvaro Yaguna de la empresa Endupar hicieron presencia en lugar para calmar los ánimos y garantizar que los trabajos no tienen como objeto causar malestar en la comunidad, pero los creyentes dicen que ya los manjoles están rebosados. Es la construcción de un pozo de inspección inicial para obviar la tubería que está instalando el contratista y verificar las cotas, los niveles topográficos, para que se haga un vertimiento adecuado de este tramo, acá donde estamos, hacia la otra cuadra. RPT Noticias intentó dialogar con los ingenieros de la empresa Megamol, pero dijeron no estar autorizados para dar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo manifestaron que se reunirán en la oficina con miembros de la comunidad donde darán las explicaciones necesarias que les permitan continuar con la obra.